Hola, soy Anissa de Martínez Bolívar de Tupanca de López Puebla. Les quiero decir que soy candidata a Reina de la Primera Verdad. Por favor, apóyame. Gracias. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón, dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son. Pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de turrón, si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón, picosita la vida, dulcecito el amor. Sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir, para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña callado dentro, se me escapa del corazón. Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Hace un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón, si me pongo a veces la vida, chocolates los sueños son. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir, para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón. Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Hace un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. En el fin de las palomitas, de calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que llevo dentro, se me escapa del corazón. Pa' que juegue con tus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. En el fin de las palomitas, de calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. En el fin de las palomitas, de calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad.